Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted, y usted. Good morning, good morning. How are you? How are you? Very well, thank you. Very well, thank you. How are you? How are you? Okay, my friends, today I'm going to teach you some fruits in Spanish. You have to repeat after me. Remember, okay? Ciruela. Plum. Kiwi. Kiwi. Sandía. Guadamelo. Limón. Limón. Papaya. Papaya. Cacahuate. Pinas. Mango. Mango. Melón. Melón. Durazno. Peach. Coco. Coconut. Eagle. Toronja. Toronja. Grapefruit. Lima. Lime. Jicama. Jicama. And... Mandarina. Mandarine. Bien, ahora vamos a ver las vocales. Los que hoy están de buen humor, y así se ríe la A, y así se ríe la E, pero ríe más la I, porque se parece a ti, y así se ríe la O, pero no ríe la U, porque no ríe la U, porque el burro ríe más que tú. Bien, ahora vamos a ver las vocales.